Con la finalidad de crear conciencia en quienes serán los futuros funcionarios del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, personas con discapacidad realizaron un taller en el que los integrantes de la planilla del candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, tuvieron una experiencia vivencial de qué obstáculos tienen que sortear las personas con discapacidad visual o motriz para transitar por las calles de la ciudad. Edgar Cruz Luján explicó que las integrantes de la planilla del candidato del PRI serían vendadas de los ojos y dotadas de bastones para caminar por las calles y banquetas de la ciudad y otra de ellas sentada en una silla hospitalaria para que pudieran constatar las dificultades que tienen que pasar a falta de rampas y banquetas en mal estado. Al finalizar el recorrido, el grupo de mujeres PRIistas se comprometieron a llevar las experiencias vividas al candidato del PRI, José Antonio Hernández Fraguas, para que al llegar a la presidencia municipal se haga un recorrido con el equipo encargado de las obras y se puedan realizar modificaciones que permitan a este sector tan vulnerable adecuar las calles y banquetas para que puedan transitar de manera segura por la ciudad. Sensibilizar a nuestros futuros funcionarios, a las partes de lo que van a ser los regidores y en el tema de discapacidad para que cuando ya estén en funciones, nosotros sea como más fácil poder pedir gestión o poder entrar al tema del servicio público. Que es que las personas sin discapacidad vivan un poquito de lo que es la discapacidad, pero de acuerdo a las necesidades que tenemos en nuestra ciudad y eso que los estamos llevando por la parte, digamos, más bonita de nuestra ciudad, ¿no? Vamos a bajar aquí y van ellos a descubrir, van ellos a descubrir esta parte de dónde faltan rampas, dónde faltan escalones, dónde faltan guías, dónde falta un semáforo sonoro, ¿no? Que son las necesidades, digamos, de infraestructura, pues, básicas que tenemos aquí en Oaxaca. Dejan por seguro que esta es una de las prácticas que vamos a llevar al licenciado José Antonio, una de las propuestas de que sea, también pensamos el centro histórico no requiere tantas cosas, ¿no? Porque se le da mantenimiento, pero no, en realidad son muchas cosas, con la gente de obras, vengamos, hagan los recorridos y que se mejoren estas, en lo que nosotros podamos hacer para beneficios de ustedes y de toda la población. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.